Sigues escuchando You, no te pierdas nada, cuando descargas la versión pirata de Piratas del Caribe y es tan pirata todo que Jory Depp muere de escorbuto a los 5 minutos de empezar la peli. De Vodafone You en Europa FM. Y tenemos el único colaborador que está, bueno, de escorbuto, toda la discografía tienes. Ha ido de cañar con ellos, JJ Vaquero. Claro que sí. Ay, amigos, lo que traigo hoy. Tengo un marrón, venga, voy. Mi hermano se casaba en marzo de 2020. Lógicamente, lógicamente, tuvo que aplazar la boda por la pandemia y, bueno, la verdad, quiero decir, no me gusta decir que el coronavirus ha traído cosas buenas, pero esto pasó. Mi hermano tuvo que aplazar la boda, cosa que a mí me hizo mucha gracia. Te libraste. Claro, y, a ver, es que, a ver, se lo voy a contar, venga. Venga. Que durante ese tiempo han pasado cosas. Mi hermano y su chica han tenido una hija. Ahí va. Sí, el niño adelantaba la boda por la derecha. Ahí está. Pero, ojo, ojo, vamos al lío. ¿No se puede decir que sea de penalti? No, no, no es claramente penalti porque a esos futbolistas les han aplazado la fecha del partido, quiero decir. Es verdad. Bueno, y también es verdad que mi hermano tiene otra hija de 20 años y otra de 18, que eso no sería un penalti. Sería una tanda. Sería Villarreal Manchester lo que está pasando ahí. El caso es que Óscar, así se llama mi hermano, aunque en el barrio todos le llaman el hueco, porque mi hermano se tiró toda la adolescencia sin el paleto derecho, sin este diente. Anda. El hueco. El hueco, tío. Y es que es una movida porque creo que es la mejor anécdota que yo he tenido en mi vida. Y le dice mi hermano, bueno, estábamos cenando en casa, pasó mi hermano para su habitación, pues había estado jugando con un colega y le había dejado el diente clavado en la cabeza. Ahí va. Pasa para la habitación y, buenas noches, buenas noches. Llaman a la puerta y es el padre de Julito, el amigo de mi hermano, con un diente en la mano. Y dice, este diente es su hijo, Óscar. Y dice, padre, Óscar, ven. Y vino mi hermano, tío, y le decía, este diente es tuyo. Y mi hermano, sin mover el labio de arriba, decía, no. Bueno, te lo juro, mi hermano, mi hermano, le decía, no. Y entonces… Pero con sangre, óscar. Y mi padre, mi padre decía, abre la boca. Y mi hermano, pero imitando a Aznar, decía, no te fíos de mí, no te fíos de mí. O sea, rueda de reconocimiento de dientes me parece increíble. Bueno, bueno, pero y mi hermano, que además imita muy bien a Aznar porque los dos han compartido su vida con la botella. Pero mi hermano, no te fíos de mí, no te fíos de mí. Y mi padre, que abran la boca. ¿Qué pasa? Y yo flipaba porque mi hermano no tenía otro plan, no tenía otro plan que a partir de ahí toda su vida delante de mi padre hablar así. Quiero decir, no tenía otro plan. De momento voy resolviendo así. Sí, sí, sí. Él dijo, esto me vale y con esto tiro. Y ahora cada vez que mi padre esté presente, yo digo, pásame la azúcar. O sea, este era el plan de mi hermano. Mi padre, te lo juro, mi padre cogió el diente al señor y le dijo a mi hermano, bueno, pues ya han encontrado tu diente. Ahora a ver si alguien encuentra tu cerebro. ¡Grito cosas diferentes! Pero es la misma sección de siempre. ¡Bravo! Y ese momento del colega llegando a casa y su madre, vete a lavar la cabeza, ¿qué tienes ahí? Y es un piño de un colega. O sea... Mira que mi anécdota era buena, pero a ti te llama más la atención la otra, la que no viví. Claro, la otra mitad, llegar a tu casa con un piño ajeno clavado en el cráneo. Mira que he vivido yo, pero es que esta es la cosa más loca que yo he vivido. Bueno, se lo conté a Faemino y Cansao y Faemino dijo, qué surrealista. O sea, Faemino dijo, qué absurdo todo, ¿no? O sea, esta es la movida. Volvamos a Óscar y Maribel, así se llama la chica, aunque ahora en el barrio la llaman la chica del hueco. Que parece un grupo indie, la pobre. Sí. Que es, mira, la chica del hueco, pues que se canten la última. Óscar y Maribel, después de que se suspendiese su boda en marzo de 2020, vuelven a la carga y se casan el 10 de julio de este año. Todos nos habíamos comprado la ropa para marzo de 2020 y hemos pasado un confinamiento. Ya. Y no nos vale la ropa a ninguna. Yo no entro en el traje, peso 102 kilos, 102 kilos. Yo me lo compré cuando pesaba 92. Ahí va. Esa sí, sí, porque a vosotros ya se acabó la levadura, pero a mí las napolitanas. Quiero decir, o sea, yo me pasé muchísimo y ahora tengo un mes para perder 10 kilos. Uy, va. No, peor lo tiene mi hija, que tiene que perder 10 centímetros. Ay, Aitana, miro para allá porque la pobre está ahí. A ver cómo lo haces tú para entrar en el tuyo. Dice, me quedan pequeños los zapatos. Digo, encoge los dedos, pon de tu parte. Que me aprietan, papá. Le corté las puntas. Digo, ala, vas en sandalias. Arreglado. Y luego estás tu hermana pequeña pobrecilla, ¿eh, Aitana? Claro, porque a ella le habíamos comprado un vestido de gitanilla con mucho volante, muy flamenco. Ay, que parecía María Isabel cantando antes muerta que sencilla. Y ahora en este impas le han puesto gafas. Parece la martirio. Parece la martirio, mi hija. No nos vale la ropa ninguno. Todos tenemos algún problema. Mi hermana rusa ha puesto tetas. Anda. Claro, ahora le va a costar más el arreglo que el vestido. Porque cuando se compró ese vestido era tarifa plana. Y se ha hecho un tatuaje y ahora quiere que le quiten la manga pa' que se le vea el tatuaje. Claro. Sí. En estos meses, mi hermana… Una transformación. Sí, sí, sí. Os veo. En estos meses, mi hermana se ha puesto tetas y se ha hecho un tatuaje. La respuesta a tu mirada, Robert, es sí. Se ha divorciado. Se ha divorciado, Robert. Todo cuadrado. Todo cuadrado. Me dice, padre, ¿dónde puedo encontrar a tu hermana? Digo, en Tinder. ¿Queréis ver a mi hermana? Solo tenéis que meteros en Tinder y poner la hermana del hueco. Ahí está ella. Maravillosa. Ahí. No nos vale la ropa ninguno. Y creo, sinceramente, que mi mujer se está aprovechando del tema. ¿Por? Dice que ahora le ha engordado mucho y que el bolso le ha quedado pequeño. Digo, Karina, por favor. Karina, por favor. Karina, es la madrina. ¡Ay, qué guayita! Es la madrina, claro. Le dije a mi hermano, ¿para ser la madrina a mi mujer? Dijo, sí. Digo, claro, ¿por qué enfadar a una hermana pudiendo enfadar a dos? Le dije, pero sí, es la madrina. Que tía la anuncie, segundo vaquero que lleva al altar. Es verdad. Ha casado a más vaqueros que 13 TV. Estamos, eh, tengo que perder 10 kilos en un mes y, bueno, mira, camiseta de gimnasio. Algo hará. Algo hará. Primer paso. El primer paso. Vale, vale. Me ha dicho el del gimnasio que tengo que dejar la cerveza. Digo, no te pases. Claro, es que... Que quiero perder barriga, no la ilusión. Claro, a ver, es que, a ver, que yo quiero estar bien para la boda de mi hermano, pero dejar la cerveza... Es que no vas a estar bien por dentro. Es que tampoco somos mellizos, que tampoco somos mellizos, que le estaco 6 años, que soy de otra generación. No somos tan hermanos. Que no somos tan hermanos, solo somos hermanos de padre y de madre, pero no somos hermanos de tantas cosas, quiero decir, no somos ni siquiera hermanos de vecino. A ver, mira, te digo una cosa, Oscar, si me acuerdo de todas las veces que yo me estaba duchando y tú me has apagado la luz, te mereces que yo a tu boda vaya en Albornoz, Oscar, en Albornoz. Y alguno estará pensando, a ver, vaquero, que tampoco es tan difícil, te vas a Zara con tu traje y con tu ticket y te lo cambian, pero no tengo el ticket. Anda. Lo he usado para otra cosa, en el baño. Ya. Porque he de recordar que aparte de la levadura, también se nos acabó el papel higiénico. Buenísimas gracias, gota, gota, vaquero, espectacular. Bueno, bueno, sí, pero si quieres acabo. Te iba a decir que, ¿a cuánta gente crees que decepcionaría si no fueras en traje a la boda? Eso digo yo. ¿No? Si te presentas así, ¿crees que mucha gente va a decir, vaquero, cómo ha venido? Claro, claro, alguno dirá, oye, a vaquero le pasa algo. No, 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 o sea, a ver, quiero decir, si me ven en traje van a sospechar. Oye, ¿a a este le pasa algo? Si te ven en traje te van a preguntar cuándo es el juicio. Oye, vaquero. Claro, pero es que mi mujer es la madrina, Robert. Si es por eso solo, porque voy a ir con mi mujer que se ha comprado un vestido precioso. Sí, la verdad es que tu mujer es literalmente tu mejor mitad. Claro, es la mejor parte de mí, así que tengo que perder 10 kilos en 30 días y a yo pongo por testigo que otra vez volveré a pasar hambre. Pero yo, lo prometo, dentro de 30 días me meto en ese traje para ir a la boda de la persona más famosa de mi barrio, mi hermano. Porque yo habré salido en El Hormiguero, habré salido en El Club de la Comedia y habré salido en Me Resbala. Pero yo en mi barrio solo soy el hermano del hueco. ¡Bravísimo! Enorme juego que nos dejas cuando te vas, JJ Baguero, pero tenemos que seguir el El Hormiguero, adelante.